Más allá de la inversión que estamos haciendo en esta obra, es lo que viene a representar para esas comunidades que se ven beneficiadas, que se ven impactadas por ellos. Por todas las obras que estamos desarrollando en la región, en la línea noroeste, donde lo que aquí están viviendo los habitantes de la línea noroeste es una verdadera revolución, es una verdadera transformación del progreso que llegó a estas latitudes y a estas tierras que, como decía el Monseñor, tanto aportaron en la construcción de la dominicanidad. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cercano a la gente.